de la línea de honor. Primero quisiera decirles que me da muchísimo gusto que estén todos y todas ustedes aquí, que de verdad la parte más importante que tenemos nosotros son ustedes, son por quienes todos los días todo el equipo de trabajo del DIN municipal, respaldado por supuesto nuestro presidente municipal, Saúl Trejo, se levanta para hacer ese trabajo tan noble y tan lindo que nos llena de muchísima satisfacción y sobre todo verles en nuestros grupos, verles trabajar, verles convivir, es algo que nos llena de fuerza todos los días y que lo estaremos haciendo cada uno de los días que estemos a cargo del DIN municipal, trabajando por supuesto con ustedes y por ustedes. Y pues ya lo decía el licenciado Roberto, ustedes son el motor que nos motiva día a día a realizar nuestro trabajo. De veras es motivante para nosotros ver la energía con la que ustedes hacen su trabajo. He tenido la oportunidad de estar con los grupos y de veras que me vengo muy, muy, muy emocionada. Le comento a mi esposo todas las experiencias tan bonitas que he tenido la oportunidad de vivir con ustedes y de veras que, pues me quedo con muchísimas cosas. Pues les agradezco el tiempo que se dieron esta mañana para estar aquí en esta cuarta edición de los Juegos Deportivos y Culturales. Sean ustedes bienvenidos. Cada una de las experiencias que vivimos con ustedes de veras se van a quedar en nuestro corazón y de veras yo de repente no encuentro palabras para decirles cómo ustedes con 60 y más que tienen toda la energía para realizar las actividades que realizan. Para mí es muy importante que ustedes sepan que aunque no vengo muy seguido, a través de la maestra Oralia que es nuestra representante municipal de Lina Pama aquí en Jalpan, estoy enterada de sus actividades, de cuántos grupos hay, de qué es lo que hacen y que no escatimo decir el excelente trabajo que tienen ustedes en la maestra Oralia, es una persona... Este gran evento que hoy día se va, vamos a engabrar. Entonces también al director de todo el trabajo y a Omar Ángeles del transporte escolar por parte del gobierno del estado, nuestro gobernador Pepe Calzada, que este transporte también nos viene a apoyar para respaldar el trabajo de una administración como es también el DIB. Gracias a Deportes, el director Chervés también ha enseñado el doctor Omar, este trabajo que te apoyo por parte de la Proyección Sanitaria, porque de una manera todas las instancias estatales, federales, estamos sumados para poder llevar y poder llevarles una sonrisa y reconocer lo que ustedes hicieron el año pasado, participaron a nivel nacional, representando a Galpan, pues que este año sea de igual manera y que en el estado podamos ganar, tener algunos premios y poder participar a nivel nacional. He escuchado muchas anécdotas de la experiencia que tuvieron en la Ciudad de México y pues cómo se la pasaron, cómo se divirtieron, convivieron con gente de todo el país, diferentes delegaciones estatales y que ahora pues con más de 200 representantes de nuestro estado, que fueron a México, a los Juegos Nacionales del INGAPAN.